El club del recuerdo, otra cosa normal Y estamos en el club del recuerdo y estamos con un montón de invitados Mucha gente que nos vino a acompañar, que nos vino a alentar Que vino a traernos su buena energía, su buena onda Y entre ellos un gran artista internacional que tenemos el orgullo y el placer de presentar aquí Con nosotros en el club del recuerdo TV Es el amigo Manolo Vargas, ¿qué tal Manolo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oscarcito, bien, todo bien Acá estamos para celebrar tu cumpleaños Una, ¿no? Y para hacer la presentación de este nuevo material discográfico Que se llama Manolo Vargas y su cumbia flamenca Así que esta noche va a ser una noche muy linda, muy divertida Y muy alegre, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste a esto de la cumbia flamenca? Porque todos te conocimos como el tributo a Nicolás de Ibarri Claro, sí. Bueno, por muchos años canté lo de Nicolás de Ibarri, pero me di cuenta que la gente quería otra cosa Quería baile, alegría. Entonces, ¿qué dije? Hice una mezcla de la cumbia y el flamenco Porque a mí me gusta el flamenco. Entonces compuse temas y así hice la grabación de cumbia flamenca Que la tenía ahí hasta que aparecí con todo eso Y con las cumbias tenés mucha experiencia porque sabemos que has estado en grupos importantes Sí, sí. Por ejemplo, Lía Cruset Bueno, y tengo una larga historia con la cumbia, sí, realmente Tenés una larga historia con la música Con la música Ah, bueno, Ricky Maravilla, etc. Estuve con toda esa gente Sí, sí, sí. En realidad sí, bueno, me dediqué toda la vida a la música ¿Cómo nace esa pasión por la música? Con Elvis Presley, por ejemplo Escuchando Elvis Presley, chicos, y la guitarra, me gustaba la guitarra Entonces yo me construía guitarra de madera Con alampe ¿Y o sea, autodidacta? Autodidacta, totalmente, sí Pero se llega también así Autodidacta se llega Mucho amor también, ¿no? Los amigos sabemos que naciste del otro lado de la cordillera Que sos trasandino, sos chileno ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo viniste a parar a la ardente grande? Bueno, fue un tema, yo tocaba, yo grababa en Odeón Era, este... Yo era medio contrincante con Los Ángeles Negros Pero en ese tiempo teníamos el problema del gobierno de Pinochet No había trabajo, estaba muy difícil la situación Entonces nos vimos obligados a salir afuera del país para hacer algo Entonces teníamos un par de amigos acá, chilenos Y me hicieron venir Y continuamos tocando La Noche de Buenos Aires Por muchos años Me fue muy bien Qué bueno, qué lindo, ¿eh? Y me queda Poder tener un artista de estas características, de este nivel Aquí en nuestro país Y cantando para todos nosotros Como lo va a hacer en un ratito Que va a estar presentando su disco de Cumbia Flamenca Esto es algo a futuro A futuro, sí, sí Es un proyecto que están haciendo en estos momentos En realidad, hoy, hoy, hoy Es el día en que aparece esta Cumbia Flamenca para todo el mundo Porque es el primer show que hacemos La primera presentación Y la hace en el Club del Recuerdo Y en el Club del Recuerdo con Oscar Casillo, obviamente Y para todos los amigos que nos conocen Así que esto va a ser histórico Manolo, la verdad te quiero agradecer mucho Lo mismo que le dije a Duente, lo digo a vos Gracias Nos encanta estar, sobre todo, con amigos Por supuesto, claro Porque son los que te alientan Los que te dan la buena onda La energía positiva Para que esto que es también el nacimiento de un proyecto Tenga un buen final Así que, Manolo, muchísimas gracias Y todo el éxito del mundo para vos Y para la Cumbia Flamenca Te agradezco mucho Bueno, este Y ya te digo Vamos a pasarlo bien esta noche Oscar Por supuesto A eso venimos Manolo Ya sabés En un ratito Cantando para nosotros en el Club del Recuerdo Oye, ¿qué pasa si el Почему? Si el喜歡 es prophets Que sabes cómo en el Club del Rude Por supuesto Son los glucos de los campeonco de la TAC Y ya ¿Qué의擊 Sobrando el Senario? ¿Qué sueño es el chico? ¿Qué dueño es el officers嗎? ¿Secondrializable es un mechanicalÓ? ¿Qué's all Atari radio? Quiero saber los興os Por qué estás llorando Quiero que強as el Edison No estará tarde ¡Gracias! 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 En el camino de la vida, en el camino de la vida, en el camino de tu vida, en tu lugar que te lleva ahí. ¡Ahí! Enamoras, ahí va. ¡Míralo! Tu manera de cuidar, tu sombra cerca se está enamorada, la dulzura de su voz, de tus ojos al corazón enamorada, ni tu buena cosa morada, ni tu aroma que era el novio, ni tu personalidad, no se pudo a caminar, me enamorada, hay que ir, me enamorada. Y por eso que te estoy amando. Y entranme, entranme mi corazón. ¡Ay! En el sueño que me he buscado, y poco a poco me voy entregando, y buscamos al interés sin voz. Y por eso que te estoy amando. Y entranme, entranme mi corazón. Ay, que en mi sueño tengo un cajón Y poco a poco me voy a entregando Y te suelto solo que lo hicimos Y por eso que te toco amando Y te estás metiendo en mi corazón Ay, que en mi sueño tengo un cajón Y por eso que te toco amando Y te estás metiendo en mi corazón ¡Olé! Y por eso que te toco amando Y te estás metiendo en mi corazón Ay, que en mi sueño tengo un cajón Y poco a poco me voy a entregando A tus encantos son mis permision Y por eso que te toco amando Y por eso que te toco amando Y por eso que te toco amando A ver dónde están los amigos Vaya, vayadito Vamos, ahí va La luna se está peinando En los espejos de brindos Y el coro la está mirando Como celoso y escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se pierde en el río El dorito se mete en el agua El vistiéndose loco y perdido Ese todo enamorado De la luna Que abandona Por las noches De la manada El pintado De amapola Y aceituna Y le pongo Su campanero El mar moral Los romeros De los montes Le besan la gente Las estrellas De los cielos De los barrios De los barrios De los barrios Y el dorito Que con el río De casta Valente Abandona De los hombres A iguales En sus barras Américo De con la mujer A iguales En sus barras Y tú 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 La luna Se está Peinando En los espacios De los ríos Y el toro La está mirando Como se lo Soy conmigo Cuando llega La alegre mañana Y la luna Se pierde En el río El torito Se le tiene el agua El viento Se loco Y perdido Ese todo enamorado De la luna Y la abandona Por las noches De la maná El pindado La mamó La que hace luna Y le puso Campanero El mar Y el romero De los montes De desayunamente De las estrellas De los cielos No van a descantar Y el cauríco Que travió De cascada Y al fin Abanico De conobre Parece Que travesse 复ando Que travesse No van a descantar Sin Y el romero Repara Muy bien Chalala 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 Lalalala Chalala 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 Gracias.